No solo eso, queremos revisar también lo que ocurrió anoche, los registros disponibles de este atentado, el momento en que esta patrulla se quema con las víctimas adentro. Vamos a revisar parte de las imágenes, el momento en que se quemó esta patrulla de carabineros en la ruta P-72 en la comuna de Cañete. Revisemos y recapitulemos mientras revisamos estas imágenes, que son los registros disponibles de ese momento. Fue bomberos el que recibió la primera llamada, la institución que tomó conocimiento de lo que estaba ocurriendo en este sector de Quilaco Bajo. Se encontraban trabajando en el lugar los funcionarios de carabineros en un patrullaje preventivo, de acuerdo a la información que ha entregado la institución, se trata de tres funcionarios de la cuarta comisaría de Los Álamos, hoy fallecidos. Estaban cumpliendo estas medidas de protección y patrullaje y ese es el registro. Disponible a esta hora de este atentado que conmociona a todo el país y que también, como ha dicho el general director de carabineros, en luta la institución en el día de su aniversario, tiñe con sangre precisamente este aniversario. Revisamos las imágenes de los carabineros, de los tres carabineros, el sargento primero Carlos José Cisterna, el cabo primero Sergio Arevalo y el cabo primero Misael Hidal. No tengo recuerdo, decía hace instantes el general director de un atentado de este tipo en 38 años de servicio. No tengo memoria de una situación como esta, de un asesinato tan cruel. Y dice e insiste, esto no fue casual, no es coincidencia que ataquen a tres carabineros en el día del aniversario de la institución. Había una serie de actividades programadas para hoy, precisamente a propósito del aniversario, una ceremonia que ya tenía un tono diferente, porque tenemos que recordar que son cuatro los carabineros asesinados en el mes de abril, si consideramos la muerte del mayor Sánchez. Y se estaba preparando también una ceremonia con un tono especial para esta jornada. Todo eso queda evidentemente suspendido. Las autoridades se trasladan a la zona, se trasladan a Cañete. Y se espera, de todas maneras, una actividad conmemorativa por el aniversario de carabineros, que cumple 97 años desde su fundación, pero acompañando a los familiares de las víctimas y, por supuesto, también a la institución. Vamos a revisar parte de lo que dijo más temprano el presidente de la República a través de redes sociales, el presidente Gabriel Boric, que muy temprano, esta madrugada, también sostuvo una reunión con la ministra de Defensa, con los subsecretarios de Defensa y del Interior, y la ministra del Interior, donde se tomaron las primeras decisiones tras conocer estos graves hechos. Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco, dice en este mensaje el presidente de la República, en el que fueron asesinados tres carabineros, luego de una reunión de emergencia con las ministras Carolina Toa, Maya Fernández, los subsecretarios Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y la delegada presidencial del Bio Bio, Daniela Dresner, coordinamos las acciones inmediatas. Y ya está el presidente de la República en el grupo 10, listo.